¡Gracias! ¡Gracias! Tanto aplauso, tanto aplauso La verdad que yo no merezco todo este aplauso porque este es el trabajo de todo un equipo Yo solo soy, como ustedes ya se habrán dado cuenta, solo soy la cara bonita ¡Gracias! 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 Ustedes se preguntarán ¿por qué no está aquí Felipe Camino Haga? Ustedes se preguntarán ¿por qué no está aquí Rafael Aranea? ¡Gracias! ¿Por qué no está aquí Pedro Carculo? ¡Gracias! ¿Por qué no está aquí Jorge Evia? ¡Gracias! Entre nosotros yo les voy a contar, y solo porque el primer capítulo Hace dos años subimos al tercer piso donde están los ejecutivos del canal Con este mismo equipo les presentamos este programa y dijeron Mira Rodríguez El proyecto es bueno La idea es buena El concepto es bueno Pero tú soy muy feo para ser conductor Y además No, no, no Y además muy gordo me dijeron ¿Qué hice yo chileno de clase media? Salí enojado Bajé las escaleras corriendo y me endeudé en 24 cuotas ¿Qué hice? Me saqué la papá Me alargué los dientes Me compré un Audi Me tejí el pelo rubio Me puse los ojos azules Y aquí estoy po Y como el chileno es chaquetero en la casa está diciendo Y la nariz No me alcanzó la plata No me alcanzó la plata Oye No paren, paren No, 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 no Paren, paren Tuve dos años comiendo verdura Comí tanta verdura que ayer fui al baño y hice pichite verde No sé si esto es increíble Y aquí estamos, pum Aquí estamos parados pero el chileno tiene mala suerte Entonces como partíamos hoy día justo el grafitero en Perú tenía que mandarse una embarrada Porque no podíamos partir con una noticia positiva Porque el chileno ha agrandado Hace unos meses atrás el grafitero no pudo hacer una rayita en una muralla cualquiera No, hice un rayón en una muralla que es el monumento histórico de la humanidad Ayer no podía fumarse un pitito No, un kilo de marihuana Un kilo de marihuana porque el chileno ha agrandado Porque yo digo, ¿qué se preguntará la familia peruana? ¿Qué estarán diciendo en Perú? ¿Qué estarán diciendo en Perú? Estarán diciendo, en Chile se fuma marihuana Que en este país la gente fuma marihuana ¿Pero qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que es la marihuana? Yo, yo no la he visto nunca Yo no la he visto nunca De hecho antes de entrar aquí un amigo me dijo que era una cosa verde, una plantita Que se cultivaba a 28 grados, que se le echaba agüita, que se sacaba la hojita Que se hacía así en un papelito, que se enrollaba y se fumaba ¿Qué estarán pensando en Perú? ¿Se agrandó este gallo? Se agrandó, igual que se agrandó Joshua No, si no se ríen ustedes conocen a Joshua Mejor jugador del mundo del año 94 Jugó en el Liverpool, jugó en el Milan, la hacía todo, balón de oro, extraordinario Se agrandó, se fue a su país Liberia y ¿qué hizo? Se postuló a presidente de la república Sí, pues agrandado, ¿qué dijo yo? Me postulo a presidente de la república Miren, algunas encuestas lo dan como ganador Independiente de lo que pasó, esto viene a demostrar lo que muchos ya pensamos hace tanto, tanto tiempo que un hueá puede ser presidente de un país Oigan, bienvenidos a la Televisión Nacional de Chile Esta es, sí señor, la tele oyó ¡Aquí está! ¡Sin Dios! ¡Sin Dios! ¡Sin Dios! ¡Sin Dios! Otros dicen que es un chico malo Algunos lo quieren, otros lo odian Lo pasa inadvertido Es un personaje en la política chilena Hoy día está con nosotros después de más de 10 años que la televisión abierta nos da una entrevista de semblanza Siempre va a hablar como analista política Hoy día viene a hablar de él Viene a contarnos qué está pasando en su vida después de que lo sacaron de la rectoría de la Universidad de Ico Portales Hoy día está con nosotros, sí, Francisco Javier Cuadra Hoy día lo trataron de Doctor Suelo Hoy día lo trataron de Doctor Suelo Doctor Suelo, Doctorcillo, el mejor amigo de Superman Barca, el mejor amigo de Marcelo Sala La gente lo quiere, la gente lo odia, polémico Viene a nuestro late, dijo que gustoso, con nosotros el Doctor René Orozco Y tenemos un cierre de lujo, porque hoy día hay un carrusel de estrellas La verdad es que ellos rompen el silencio musical Después de aquel accidente que el lutó, no es cierto, la última parte de las elecciones El Grupo Saisco toca con nosotros El Grupo Saisco pasa su luto en la tele Oyo Vamos a conversar con Denise, vamos a conversar con Luciano Rojas Esta es la tele Oyo ¿Qué es lo que está pasando, señor Álvarez? Estoy muy preocupado, Rodrigo Muy preocupado porque la tele engorda demasiado Y esta cuestión no hay pega, que la pega te paga más, la pega te pueden echar si quieres en el cual lo encha abajo Pero que engordes y hacer como un chufre de micro que te engorda más Sépalo, señora, señor, la televisión son 5 kilos más lo que usted ve aquí no es lo que corresponde ¿Pero qué te importa, Rodrigo? Si es que lo que importa es lo que va por dentro Toda la gente va a estar preocupada de eso Oye, Ricardo, Rodrigo es un amargado, venga para acá Pero si es verdad, si engorda La pregunta es si la tele engorda o no Denme una vueltita Hay excepciones Hay excepciones Hay que decir que Ricardo Soto es un galán, es lo más cercano a que el bosque pillamos, vivió en la costa... La costa azul En la costa negra Oiga, lo que yo quiero aclararles de inmediato es que Rodrigo Álvarez es más flaco, es rubio, tiene el ojo azul y es inteligente El pobre no lo sabe Sí, para que aquello que andas diciendo que... Hoy día tomé el diario, ¿saben qué? Tomé el diario, portada, el rumpi apareció, volvió, el chacotero sentimental está de nuevo al aire, maravilloso, rayo corazón Y ¿saben qué? Nosotros tenemos un pulso de la fama todos los días porque queremos que usted participe Porque queremos que usted mande un mensaje de texto al 7772, ¿sí? Y le vamos a dar las opciones ¿Sabe cuál es la pregunta de hoy, Ricardo? Queremos saber qué personaje nos gustaría que le contara una historia al rumpi ¿Qué personaje le gustaría a usted que le contara una historia al rumpi? A ver, pensando, yo creo que era Lili Pérez La Lili Pérez es una calentura sociológica Oiga, no, vamos a empezar con problemas Calentura sociológica Compranísimo Es la mujer Usted sabe que el programa no puede cerrar en cualquier minuto No, no tengo ningún minuto Es la pequeña burguesa Que anda en 4x4 Rubia Atractiva Pero no exótica ni bellísima Es la pequeña burguesa, repito, ideal Que todos quisieran saber cuál es su secreto erótico Eso es, Ricardo Soto en 117772 Mensaje de texto, opción A Lili Pérez quiere que Ricardo le cueste la historia al rumpi María, gracias y usted Mira, Julito, yo creo que si Javier Estrada No tuvo ninguna vergüenza, ni pudor en salir en la portada de un diario Diciendo que él era una bestia en la cama Yo creo que sería un gran invitado Puede ser Dicen que Javier Estrada efectivamente es una bestia en la cama Por eso anima de pie, ¿eh? Por eso anima de pie, porque es una bestia en la cama Oiga, eh... ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí, por favor? ¿Sí? Lo digo con respeto, lo digo con respeto Opción B, María, gracias, 7772 Mensaje de texto Opción B, nuestro amigo Javier Estrada O hasta hace dos minutos, amigo Dígame usted, Rodrigo Álvarez ¿Qué quiere Julito? ¿Cuál es su opción? Julito No cae la menor duda ¿Cuál es la mejor opción? Que es Cecilia Boloco ¿Por qué Boloco? La diva de Chile ¿Por qué la pifa? Cecilia es la diva La única mi universo La Colo Colo del 91, por ejemplo ¡Lógico! Sí Tenemos pocos títulos Ella es la diva de Chile Más de alguna historia A ver, está casada, una mujer seria Sí, lógico Pero tendrá alguna historia que contarnos El Rumpi puede ser Lamentablemente ahora es más seria que esta casada Porque igual podría tener Por supuesto Pero el Rumpi se puede dar un festín Con la historia de Cecilia Boloco En la opción C, Rodríguez Ya sabe Rumpi Ya sabe usted En la casa 7772 Mensaje de texto Opción A, Lili Pérez Opción B, Javier Estrada Opción C Sí, señor Cecilia Boloco Ahí estamos mostrando en pantalla La verdad es que nosotros Estamos deslumbrados con este programa Siempre quisimos hacer un late show Un show de salida Que hablar de la actualidad Todo Y acá en el equipo hay un tema Que nos ha llamado la atención Profundamente Profundamente Que es el matrimonio de Elton John Un matrimonio gay Sí, lo reconozco Porque todo salió en la prensa Sí Ustedes se pueden burlar de mi Todo lo que quieran Un matrimonio gay Y nosotros dijimos aquí Si Lucho Jara partió con Maradona Sí, pues Si Cecilia Boloco partió con el Puma Rodríguez ¿Sí? ¿Nosotros por qué? ¿Nosotros por qué en este programa No podíamos tener una visita internacional? ¿Por qué no podemos tener aquí a Elton John Para que nos venga A hablar de su matrimonio? Lamentablemente Elton John se quedó clavado En la luna de miel Por un problema de pasajes Por un problema de pasajes ¿Sí? ¿Eh? 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 ¿Un notón? ¿Un notón? ¿Un notón? ¿Un notón? ¿Sí? Se quedó allá Pero acá hay un esfuerzo de producción impresionante Porque el canal tiene Tiene una apuesta acá, po Cierta cuestión no hay que llegar Que se hagan un programa de verano No, pues Me llamó uno de la cuarta Hace diez minutos Me dijo Quiero hablar de tu programita contigo Sí, verídico Real, po Oye, entonces Nosotros dijimos un esfuerzo de producción No tenemos Elton John Se quedó en la costa Luna de miel No saben a quién nos conseguimos Sí, señor Está en este escenario Está en la tele o yo Desde Londres Viene bajándose del avión Con ustedes el papá del Ton John Mr. Jones ¡Qué maravilla! ¿Todo bien? Tenemos ambiente, Mr. Jones Lo estábamos esperando La verdad estábamos preocupados Porque... Muchas gracias El tema del aeropuerto, la congestión Yo la verdad, Mr. Jones Estamos sorprendidos además Por el matrimonio de su hijo Bastante Y yo quiero preguntarle a la derecha ¿Cómo se siente usted Luego que su hijo se casó con un hombre? Eh... 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 Mira, Julio, eh... Eh... Muy orgullosos Con mi mujer estamos muy orgullosos Porque, eh... Elton, eh... Mantiene la tradición familiar De hecho, eh... De hecho, como tú sabrás, eh, Julio, eh... Yo soy gay Mi hermano es gay Mi padre es gay Mi... Mi abuelo es gay Mi tatarabuelo fue gay Incluso tengo un perro salchicha Que pololea con un rottweiler O sea que todos en su familia son gay No, todos no Mi señora es lesbiana Ah, bueno, ya Pero solo los jueves Ah, los jueves Que ya es un avance, ah Un avance, sí Eh... ¿Ustedes querían que Elton fuera gay realmente? No solo eso, Julio Nosotros con mi mujer Siempre supimos que él iba a ser gay De hecho, incluso antes de nacer De hecho, en la misma ecografía Podía verse que el niño venía en esta posición No me digas Pero, Julio Al principio Elton no quería ser gay No quería Él quería ser político Y yo le dije Son cosas compatibles ¿Qué tiene que ver eso con lo otro? Ah, por supuesto Así que tuvimos que convencerlo ¿Y cómo lo convencían, Mr. Jones? Gracias a un libro que compré Pude introducirlo por el recto camino de ser gay Por favor, chicos, por favor Que en el idioma, la traducción que hace usted Introduction Yes ¿Cómo se llamaría este libro? Bueno, de hecho, lo traje acá Ah, no tiene nada Se llama... Si lo puede mostrar acá a la cámara Mi guagua gay Y... Acá está De hecho, te lo dejo Si lo quieres utilizar en el futuro Sé que fuiste papá hace poco Sí, gracias 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 Bueno, y con mi señora Bueno, con mi señora comenzamos a hacer todo lo que salía en ese libro Bueno, a Elton lo empezamos a vestir con ropa ajustada Le compramos todos los discos de Madonna, de Cher Le grabamos todas las películas de Rod Hudson Sí Incluso le compramos la Barbie Lesby Que estaba de moda En esa época Oye... Cada capítulo al pie de la letra Oiga, Mr. Jones Sí Elton nunca se reveló Por supuesto que se reveló Pero cuando ya era mayor de edad De hecho... Es más Recuerdo una ocasión Cuando yo lo estaba depilando Llegó una polola de Elton a la casa ¿Y qué le pasó con la polola? ¿Qué pasó con la polola? Bueno, tuve un afer con mi abuela Y posteriormente se casó con mi hermana Todo quedó en familia al final Pero yo igual me indigné con Elton Por la actitud que tuvo Yo le dije... Te voy a encerrar en tu habitación fucsia Y ahí estuvo dos meses Julio y tuve que tomar una drástica decisión Decidí contratar a un hombre Para que le hiciera el amor a mi hijo Oh, señor Y en esta mayoría de edad ¿Usted cómo lo hizo? Bueno, la verdad es que... Como lo haría cualquier padre Puse un aviso en el diario Hice un casting Vinieron más de 700 personas Incluso vino el presidente del Senado De Irlanda Luego cuando ya tenía el candidato ideal Eh... Lo escogí Basándome en algunos requisitos De tamaño, porte Y niveles socioeconómicos Porque tampoco le iba a entregar a mi hijo A cualquier roto Lógico Y... Y finalmente Para no correr riesgo Le pedí que... Me hiciera el amor a mi primero Es cabroso ¿Y Mr. John? ¿Qué sintió usted? ¿Perdón? ¿Qué sintió usted Mr. John? Y la verdad no me gustó Como besaba él Tenía los labios bastante anchos Así que decidí, Julio, optar por los sanos Y llamar a mi mayordomo Henrich Para que le hiciera el favor a Elton Gratis, sí, obviamente Y gracias a eso Elton se dio cuenta de lo bueno que es ser gay Y se convirtió en un gay hecho y derecho Lo que sí tuve que despedir al mayordomo ¿Y por qué lo despedí? ¿Por qué lo despedí? Porque... Porque era bisexual y eso es inaceptable Gracias, señor Nada más Mr. John Muchas gracias La verdad que muchas gracias Por favor, no le voy a dar la espalda No le voy a dar la espalda Mr. John por la puerta de atrás, por favor Uff, qué barbaridad Mr. John, un esfuerzo de producción Hoy día se lo prometimos Salió en varios medios La verdad es que Nos costó convencerlo que viniera al programa Es una persona que O le cae bien o le cae mal a la gente No hay puntos medios Y él tuvo la diferencia, sí De venir a estar con nosotros De hacer una entrevista de perfil Y no venir como analista político Odiado por algunos, querido por muchos Va a hablarnos por qué lo sacaron de la rectoría de la Universidad de Ecoportales De lo que nunca ha hablado Va a hablarnos de su vida Vamos a poder conocerlo un poco más Nosotros acá abrimos nuestro late con Francisco Javier Cuadra Te recibimos, Francisco Javier, no es casualidad, te recibimos con satisfacción de los Rolling Stones ¿Por qué te gustan más los Rolling Stones que los Beatles? Yo creo que es un tema de actitud Yo los conocí a mitad de los 60 Siendo todavía muy joven En esa época en Chile solo se vendían los Beatles Los Rolling Stones había que ir a comprarlos a Argentina Y me gusta esa actitud irreverente y desenfadada de los Rolling Stones Se dice que tú eras el Mick Jagger entonces, el chico malo de la dictadura ¿Cómo te viene eso? Son cosas que se dicen ¿No eras el chico malo de la dictadura? Hay de todo ¿Sí? Sí Dime tú, ¿cómo se hizo? ¿Cómo te tocó el tema cuando a los 29 años Pinochet te comunica que vas a ser el vocero de la dictadura? A ver, yo creo que fue más bien casualidad porque había una situación política muy delicada Y se había decidido en la presidencia un cambio de ministerio Y a quien correspondía el ministerio era mi jefe de la época en la Oficina de Asuntos Especiales de Gobierno Que trabajaba en la presidencia de la República en temas de análisis político Que era Sergio Rillón Y él sostenía que por una cuestión de personalidad y carácter más bien Y la cuestión de imagen del hecho de ser gemelo de Andrés Rillón Dado que el primero no podía, pasó el segundo al ministerio Pero tenías 29 años, ¿cómo es ese minuto exacto que te nombró a ser? Yo la verdad que tenía de política más bien la noción por lo que había leído Por lo que había estudiado de historia, de ciencia política, en fin, etc. Y cuando me llamó el presidente, en muy pocos segundos me dijo Voy a hacer un cambio de gabinete, quiero que usted sea mi próximo secretario general de Gobierno Se quedó callado y yo quedé esperando que me definiera, por así decir, la política Que se iba a hacer y no, era simplemente pedir la aceptación o rechazo Y yo le dije que sí, como él dispusiera Así que me mandó a la casa a cambiarme ropa, a ponerme un traje oscuro, peinarme y volver en la tarde a jurar ¿Cómo era estar con Pinochet en una oficina, puerta cerrada? ¿Cómo él daba las órdenes? ¿Cómo te trataba? ¿Qué te decía? Yo diría que él lo que fijaba básicamente era el objetivo Y el cómo se lograba ese objetivo, que en el caso de la Secretaría General de Gobierno Correspondía más que la gocería, la articulación política del programa de transición Me dejó libertad bastante amplia para trabajar ¿Pero cómo te trataba? ¿Qué te decía? Él me trataba de ministro y en ocasiones muy excepcionales de Francisco Y él te decía, te da una orden militar, no te da una política así, ¿no? No, no, la importancia A ver, por ejemplo, el año 84 la situación económica social era muy difícil Políticamente el gobierno estaba muy arrinconado Y había que salir de esa situación, de ese impas Y lo que me dijo fue algo así como Aquí hay que retomar la iniciativa Entonces yo le pregunté Y tú le miras el momento, ¿no? ¿Cómo te decía? ¿Cómo te decía? Dino, ¿cómo te decía? Hay que tomar la iniciativa, amigo Oye, ¿qué costo ha tenido en tu vida, en lo personal, haber sido un ministro tan joven de un dictador? Yo creo que la crisis del 73, toda su preparación y las consecuencias posteriores Han sido uno de los momentos políticos más graves y delicados del país Y yo creo que eso va a durar mucho Para ti, en lo personal Yo fui ministro de ese gobierno y por lo tanto Para una parte del país eso significa una ventaja y para otra una desventaja Creo que en la medida que transcurren los años, sin embargo, eso se va atenuando Y las cosas van colocándose en su lugar, en su dimensión Pero, ¿estás consciente que internacionalmente Pinochet tiene una imagen de persona mala? Hace poco he escuchado un chiste en un ley español Que decía de la nada, decía ¿En qué se diferencia Pinochet una pila? En que la pila tiene un lado positivo Imagínate, a nivel internacional Sin perjuicio de reconocer las cosas negativas Y que tuvo objetivamente el gobierno militar ¿Tú no le dices dictadura al gobierno militar? Dictadura o gobierno militar, digamos Pero no te da nada decir la dictadura en una lista política Objetivamente no ¿Tú de repente dices dictadura? Sí, también Sin perjuicio de esas cosas negativas Yo creo que a nivel internacional se ha exagerado un poco Y se ha hecho todo lo que un grupo hace Que es buscar un chivo expiatorio Yo creo que Pinochet no es el más malo de toda la historia de la humanidad Sinceramente creo que hay otros personajes y otros momentos Danos un ejemplo porque podemos quedar aquí con problemas Es decir, en las últimas décadas en el mundo Han habido situaciones en materia de derechos humanos Muchísimo más graves que las que han ocurrido en Chile En otros continentes, en América Latina incluso Es decir, mira lo que pasó en el caso de la dictadura militar argentina, por ejemplo Ahora, eso naturalmente no es culpa ni inhibe el reconocimiento objetivo de los males que hubo dentro del gobierno militar en esa materia ¿Quién era más malo Pinochet o Manuel Contreras? Tú estabas ahí Yo la verdad es que no conocía a Contreras, nunca me tocó trabajar con Contreras Había salido hace varios años del gobierno Pero yo creo que son personas que actúan en niveles distintos ¿Cómo niveles distintos? Expliquemos un poco Niveles de responsabilidad distintos, niveles de responsabilidad política, institucional Y por lo tanto sus actos tienen que ser medidos de acuerdo a eso ¿Qué mandaba? Naturalmente el presidente de la República Francisco Javier, yo estaba leyendo y pensé que era un error de tipeo ¿Tú tienes ocho hijos? Ocho hijos, sí Ocho hijos, ya tienes hijos grandes Ocho hijos y además perdimos dos en el camino Una familia inmensa Francisco Javier ¿Cómo le hablas a todos estos hijos grandes? Ellos no te dicen, papá, participaste de la dictadura, tienes esto acá en la espalda ¿Cómo conversas con ellos como padre? Con mi mujer siempre nos preocupamos de que la cuestión de mi vida pública No interfiera en la vida de la casa, de la familia Es más, algunos de los niños yo creo que Tomaron conciencia que yo había sido ministro y embajador Ya en el colegio, por comentarios de algunos compañeros Porque ese no era un tema dentro de la casa Para mí era un trabajo más impunto Ahora, algunos de ellos, lo más inquieto Hay uno particularmente más inquieto en el que estudia Derecho Que me ha hecho preguntas sobre el tema Y yo he tratado de ser muy honesto en responderle las cosas como son Francisco Javier, ¿qué le dijiste? Lo conversamos mucho a propósito de lo que ocurrió en La Portales Hace algunos meses atrás, digamos En que él me dijo que nunca había logrado entenderlo Que era un clima de efervescencia, de discriminación, de persecución y de odio ¿Te sientes perseguido? Yo en algún momento, en esa situación naturalmente Te hace ser empático con lo que pasó antes, ¿no? Sí, yo creo que sí Yo creo que eso me dio a mí una medida Una regla que me permite entender mejor No solo por la razón, sino que por la emoción Por los sentimientos, por los afectos Lo que mucha gente en la dictadura sufrió Francisco Javier, este es un costo Y tú, yo creo que de vez en cuando te rayas la pintura, por decir así En distintos ámbitos, por haber trabajado en la dictadura Hay todo un tema, o se puso un tema en la prensa De la responsabilidad de los civiles de la dictadura Y los militares han hecho un gesto ¿Por qué los civiles no han hecho ese gesto? Porque los civiles no son un regimiento Ni tienen formación militar como para actuar como colectivo En lo personal, yo naturalmente he hecho la observación De que desde el punto de vista de las cuestiones de derechos humanos Las responsabilidades penales no existen En mi caso particular Hablamos de gestos Y creo que en el caso de los ministros civiles también Y en el ámbito político Y de la responsabilidad ética He asumido abierta y expresamente Hay documentos sobre la materia y que han sido publicados incluso Hay una lejanía de algún sector que era adherente a Pinochet Por el informe del Banco RIC ¿Cómo explicamos que se hayan alejado de Pinochet por el informe RIC Y no por el informe RETI? Es decir, ¿cómo explicamos para que la gente entienda en la casa Que la gente haya castigado a más Pinochet porque tiene unos millones, varios, sí En un banco y no porque se hayan violado los derechos humanos en Chile? Yo creo que hay que hacer una distinción y es que la cuestión de derechos humanos Sea en el tema de las muertes, sea en el tema de las torturas Que son los dos capítulos fundamentales que están tratados en el informe RETI y en el VAREC Tenían en la gente que era partidaria del gobierno militar una lectura distinta Se pensaba de buena fe que eran situaciones que se habían producido en una conmoción social tal Que eran parte de lo que ocurría y que en general había habido enfrentamientos Eso se ha ido desvirtuando con el tiempo y por eso yo diría que en la medida que eso se ha develado Se ha ido tomando conciencia más profunda y más intensa del tema En el tema de las platas en cambio es una cuestión de responsabilidad exclusivamente individual No hay problemas de contexto, no está el contexto de por medio Es una cuestión que uno decide simplemente Tener o no tener acceso a dinero en forma incorrecta Doyme tranquilo Francisco Javier Cuadra Sí, sí, sí Francisco Javier, hace poco y me meto un poco en la actualidad Eras rector de la Universidad de Iguaçu Hay mucha gente que te ha defendido Porque fuiste académico, antes incluso de ser ministro Después volviste a ayudar con la universidad, terminaste de rector Y de un minuto a otro te desconocieron por algunas declaraciones que tú hiciste Y te sacaron de esta rectoría ¿Qué crees que pasó? ¿Hubo un complot? Yo creo que hubo una precipitación sin esperar la configuración de todos los hechos Por parte de un grupo de profesores Probablemente no todos ellos tenían la misma intensidad De dedicación a configurar un cuadro político delicado al interior de la universidad Generaron un cuadro tal de opinión al interior Que yo estimé que era necesario presentar mi renuncia Y no convertirme en un momento muy delicado para la universidad Como estar a puertas del proceso de admisión De términos del año académico, etc. En un factor de división Y por eso presenté la renuncia ¿Qué se coge a Javier? Hay un columnista, que es el columnista que está de moda en Chile Del diario El Mercurio, Carlos Peña Que era tu colaborador, era vicerrector ¿Te traicionó Carlos Peña? ¿Te sientes traicionado por él? Bueno, hay gente que me dice cosas Pero... ¿Qué cosas te dice? Cosas malitas diría algún cantante popular Pero yo, la verdad, las cosas es que... Conozco hace muchos años a Carlos Él fue conmigo mientras fue decano Y yo profesor en la Facultad de Derecho Una persona muy cordial y muy abierta Por esa razón, yo lo propuse al consejo directivo de la universidad Como vicerrector académico Creo que hizo un excelente trabajo en las dos cosas En el decanato de Derecho y en la vicerrectora académica ¿Por qué eres tú? ¿Eres un tipo intintivo? ¿Eres un tipo que gobierna? ¿Eres un tipo que leí por ahí que cuando gobierna no tiene amigos? ¿Tú piensas que te traicionó Carlos Peña? No he querido ni pensarlo ¿Has hablado con él después que te fuiste a la universidad? En dos o tres oportunidades, sí ¿No has tocado el tema? No, no lo he tocado ¿Por qué no? Porque creo que en la vida hay situaciones que aun cuando no estén completamente terminadas Hay que dar vuelta la pasión ¿Te dolió que te sacaran de la portal? Naturalmente me dolió Pero yo creo que los momentos difíciles de la vida hay que tomarlos como oportunidades y no como amenazas Yo creo que a los 51 años tengo muchas otras cosas por hacer Oye Francisco Javier, ¿cómo es esto de vivir separado? Porque tú dices que no estás separado pero vive en otra casa Que va a ver la telenovela, va a ver la telenovela con tu hijo Espero que vea las telenovelas de Canal 7 porque eso si no te lo perdonaría Yo no debiera hablar esto porque es un tema de mi vida personal Lo leí en la revista Paula Claudia Alamo Y por eso voy a hacer alusión a eso Es un tema más bien de carácter mío, yo soy una persona muy fregada de carácter Y tú comprendes que una casa con 8 hijos entre 23 y 29 años es una ebullición total Entonces para mejorar las relaciones lo que yo hice fue tomar distancia física Y tratar de llevar una vida mucho más intensa con ellos que antes de vivir separados No es la justificación de alguien muy cercano a la iglesia católica Fuiste embajada en el Vaticano No, la iglesia se pone al divorcio, se pone a la nulidad Y en ciertos casos la separación de cuerpo Sobre todo si no hay el violentamiento de lo que es la iglesia del sacramento Naturalmente puede ser la mejor situación de hecho Francisco Javier te quiero agradecer Son entrevistas de ley, entrevistas fuertes Gracias por acompañarnos, de verdad Gracias por la gentileza Me acompaño ¿Iría al funeral? Oye, ¿Iría al funeral de Pinochet? Probablemente sí, porque es una persona que más allá de las cuestiones políticas Conmigo y con mi familia tuvo el gesto humano Que yo se los reconozco Francisco Javier Cuadra, muchas gracias por estar con nosotros Muchas gracias por venir a la Televisión Nacional de Chile Vamos al Pulso de la Fama, vamos a ver cómo vamos Resulta que ante el Pulso de la Fama Ricardo Soto que se dedica a esto de los comentarios de la televisión y las entrevistas En un horario por cierto, más matinal ¿Qué le pareció la entrevista Soto? Me pareció bien Y solo una cosa, yo el único denominador común que tengo con Francisco Javier Cuadra es la corbata Pero es verdad que los profesores que firmaron la carta contra él cuando él estaba como rector Yo creo que se equivocaron profundamente Porque ellos no deberían haber aceptado nunca que Cuadra fuera rector Pero mientras él fue rector y les convenía Creo que lo aceptaron Y después firmaron la carta, es sacar las castañas con la mano del gato A usted no le gustó entonces la vuelta en el aire ¿Sabes que el profesor le debe aportar en el público? Vamos a ir al Pulso de la Fama a ver qué pasa, cómo está la cosa Está ganando la opción B claramente, María Gracia La opción B es una bestia, es una bestia ¿Por qué crees? Oye, yo te quiero comentar otra cosa, a mí me hubiera gustado saber si Francisco Javier Cuadra Esas cosas negativas las conocía en su momento Y al parecer no nos dio luces de si estaba en conocimiento de esas cosas negativas Vamos a tener oportunidad, él lo ha dicho en todos los diarios Él dice que nunca él cree que va a tener una responsabilidad civil en tribunales Pero eso no basta ¿Por qué? Porque dice que los civiles no le dan orden a los militares en una dictadura militar Bueno, pero nosotros ahora de verdad que vamos a ir a una pausa muy corta comercial Ya volvemos con La Telo Yo, el rock and roll de La Telo Yo Sí, vamos Ya estamos de vuelta, sí, ya estamos de vuelta en La Telo Yo La gente está prendida, el público está encendido, la banda está encendida Estamos todos encendidos acá en el programa Y oye, el grafitero, yo hablé de él un poco en el monólogo de inicio Era un cuadrado, disculpándome al señor Cuadra que se nos metió en el cuadro Entonces al final del monólogo llegó y apareció el fantasma de Cuadra Era un adelanto, sí Yo estoy completamente sorprendida, creo que el grafitero es un tarado, pero tarado completo No le bastó con haber sido detenido en Perú y haberse pasado seis meses en la cárcel Por rayar, como tú bien decías, un monumento histórico Ahora vuelve con un kilo de marihuana Ahora me imagino que Lagos no lo va a defender Lo defenderá Nelson Ávila, me imagino ahora No sé Nelson Ávila, hoy día que lo sacaron, Nelson Ávila Oiga, pero tú sientes que la vez pasada cuando ocurrió esto, ¿no cierto? Igual como chileno, porque el chileno es así El chileno en el minuto difícil se pone solidario Entonces llegó y todos dijimos, ya, pero tampoco es para tanto, para que lo pasen tan mal todo Pero ahora, esta reincidencia, ¿qué es lo que habla de un tema personal o que somos porfiados? ¿Qué pasa, Álvaro? El chileno, usted sabe El chileno, mascando su pauta Yo creo que aquí, ¿qué dirá la Fundación IDEA de esta cuestión? ¿Usted se acuerda de la Fundación IDEA? Y me acuerdo del señor Esteve El señor Esteve, que ellos hicieron, ayudaron al grafitero para salir del caso de estos Después de haber rayado un monumento histórico en el Cusco Que dirían los jaipas En fin, la cosa es que, de alguna manera, va a tener que canjearlo por Fujimori Porque ahora se va a tener que quedar, ¿cuánto tiempo? No, no lo vamos a canjear por Fujimori Se tiene que quedar allá, por tarao, ya dijimos Oiga, pero claro, está bien esto, ¿ah? Fujimori, que hoy día llegaron a hacer los trámites de tradición Y Fujimori para allá, y el grafitero para acá Pero yo estoy tranquilo, nosotros tenemos los mejores rescatadores legales que tenemos en el mundo Fuimos a rescatar a Pinochet, lo sacamos de Londres, y está tranquilo A estos grafiteros los fuimos a sacar una vez, ¿por qué no los vamos a sacar otra vez? Era distinto el caso Es distinto el caso A mi lo que me sorprende, es que siempre, al principio, si ustedes se acuerdan, cuando los dos grafiteros llegaron a Perú Todo el mundo decía que eran inocentes, y que un chileno en el extranjero no puede ser culpable Y sobre todo en Perú, yo creo que esto es una lección que tenemos que aprender Oiga, ¿y usted tiene alguna información, Álvarez, que le ha llamado la atención? Hay cosas rarísimas en el mundo, estoy pensando, Rodríguez, distinguida, señor Sotó Sotó Pensando en que, fíjate que hoy día será una información increíble de que Napoleón El ejército de Napoleón, en 1812, siglo XIX y sistema pura ¿Historia política aplica? Fue diezmado con las pulgas y las termitas Una cuestión extrañísima, pero todos pensamos que eran los rusos Y resulta que las pulgas fueron las que atacaron un ejército gigante Un ejército de 700.000 hombres Y resulta que fueron atacados por pulgas Una cuestión rarísima, ¿quién es un soldado pulga? Pensamos en realidad que había sido el hambre y el frío el que los había matado Por ejemplo Pero habían sido las pulgas y los piojos Esos fueron los que derribaron al ejército napoleónico Oiga, María Gracia, ¿usted tiene pulga o ha tenido pulga alguna vez en su cama? ¿Usted subescasó? Yo disculpe que aquí se me sale el ordinario Esto era una verdadera bomba Sí Por ahí es de negociación No, no, pero ¿qué hace? No le tiene raya, María Gracia Esta era la bomba atómica Esta era la bomba atómica Esta era la bomba atómica En 1812 Las pulgas entran en la categoría de armas de destrucción masiva Son las antecesoras del Antrax ¿Almas de distracción masiva le han puesto alguna? ¿Qué pasa con el ejército zarista ruso? Imagínese ¿Qué pasa con el ancla? ¿Qué pasa con los soldados rusos? Esto es como si la emeralda lo hubiesen hundido en las termitas Ahora esto demuestra que los ejércitos no sirven para nada Y que el servicio militar ¿Pero si es verdad? ¿Usted es tan peñado que no cierran el programa hoy día? Si vamos miércoles y jueves, mañana vamos después del debate Pero si, la historia muestra Napoleón, la gran debacle en Rusia Todos se la achacaban al ejército zarista Resulta que hoy día se comprueba con ADN Que son las pulgas y los piojos Entonces ¿Por qué las pulgas y los piojos no van a hacer el servicio militar en lugar de ellos? No están cambiando la historia Y hablando de los rusos, pobre barco este ruso El ancla es la cadena Se les perdió la cadena el ancla, imagínese La escuela naval rusa Eso, eso le pasa a un marino chileno Lo tapan la chucha ¿Sabes que vamos a recordar ahora el pulso de la fama? La verdad es que me gustaría verlo en pantalla Para que la gente me creyera ¿Cómo vamos? Siga llamando al 7772 Mensaje de texto A Lili Pérez B Estrada C Cecilia Boloco La verdad queremos que La pregunta es ¿Quién le gustaría a usted Que le cuente una historia al romper? Si Javier está, la está rompiendo Javier está, la está rompiendo Boloco y todo lo demás La verdad es que Nosotros hemos querido hacer un programa redondo Hemos invertido Y... Sí, bastante Sí, me veo gordo Álvarez Oye, la verdad es que Hemos hecho una inversión importante Porque hemos reflotado A un periodista que estaba fuera del alcance De nuestro bolsillo Esa es la verdad Y... Él es un notero de estirpe Es difícil que la televisión se levante los noteros Pero él es un notero de estirpe Y la verdad es que Lo hemos puesto de nuevo En las pantallas de TVN Lo hemos puesto de nuevo Lo hemos contratado Y él ya hoy día abriendo Tiene un golpe Javier Lumaña ¿Dónde se encuentra usted? Buenas noches Rodríguez Umaña Se ha constituido En el frontis Del Palacio de Moneda Para revelar un golpe periodístico El debate presidencial de mañana Está grabado Y fue grabado A mediados de noviembre Eh... Perdón Javier, pero usted está seguro Yo tengo entendido Que los debates son absolutamente en vivo Lo que todos piensan Rodríguez No obstante Tras horas de reporteo Y cientos de negativas A lo largo de todo el día Umaña consiguió que uno de los representantes De uno de los comandos Admitiera que el debate fue grabado Escuchemos sus palabras Le vuelvo a preguntar ¿El debate está grabado? Sí, está grabado Desde noviembre ¿Te sirve eso? ¿Estoy contento? Lo ve Rodríguez Muy claro Podemos agregar Que el debate Habría durado 8 minutos Y 23 segundos Convirtiéndose En uno de los tres guineses de record Que poseemos como nación Entre los cuales se cuenta El debate más corto El chaleco más largo Y la torta curicana Más dulce Le voy a creer Umaña Solamente porque Estoy un periodista serio Así es Rodríguez Los comandos Impusieron restricciones A la labor periodística Vetando el uso de algunas palabras El comando de Bachelet Por ejemplo Provió el uso de las palabras Gordi Sobrepeso Y la expresión Comillas A usted le falta carácter El comando de Piñera en tanto Provió las palabras Empresario Dinero Y la expresión Comillas Ustedes hermano del negro Piñera Estas resoluciones Fueron firmadas Por los representantes De los distintos canales de televisión Yancarlo Petacha Por Chilevisión Carla Constant Por Canal 13 El doctor Vidal Por Mega Y la tarotista Ángeles Lazo Por nuestro canal Entonces Mañana Rodríguez Debate enteramente Grabado Joel Umaña Frontis Palacio De Moneda Late Night Show 2006 Grande Umaña Aportando Mañana te vas a hacer responsable Que golpe noticioso A esta hora Absolutamente grabado el debate La verdad es que Ahora tenemos Un invitado espectacular Si ustedes creían que esto Ya se había acabado Están totalmente equivocados Porque Miren lo que le voy a contar A los imprudentes Oye Álvarez Álvarez Usted está Mirando María Gracia ¿Qué le está haciendo? No me desordene el programa señor Oye pensé que me había salvado Umaña No señor No me desordene el programa Mira el horario en que estamos Ricarte cuida María Gracia por favor Mira el horario en que estamos No Cuídela La verdad es que Tenemos un personaje increíble Hace unos pocos días El alcalde de Independencia El señor Garrido Salió en todos los medios El hombre de Renovación Nacional La comuna tiene que estar Orgullosa de su alcalde Una comuna orgullosa Dijo que Ricardo Lago y Michelle Bachelet Eran hijos del diablo A raíz de eso Como este es un programa de actualidad Lógico Como nosotros hemos hecho un esfuerzo de producción Tuvimos que hacer mucho esfuerzo para tener a este invitado en el programa Porque era de verdad Tenía una exclusividad con otro canal Ustedes entenderán Aquí con nosotros El diablo El diablo El diablo El diablo El diablo El diablo ¿Cómo estás? Disculpenme a lo mejor le va a hacer una pregunta tonta Pero yo primera vez que estoy frente a usted ¿Cuál es su verdadero nombre? Bueno, la verdad es que me llaman De distintas maneras Algunos me llaman Belzebú Mefistófeles Abraxas Satanás Vapurri Y últimamente Para pasar más piola Me hago llamar Daniel López No me digas nada Oiga, aquí dentro del gran al tiro Ya hablé del alcalde Garrido ¿Qué opina que él haya dicho? Que Ricardo Lago y Michelle Bachelet Son hijos suyos Bueno, la verdad es que Conozco desde hace muchos años al alcalde Garrido Es muy amigo mío Y me debe más de algún favor Así que le voy a decir al alcalde Garrido ¿En qué cámara le digo? ¿A cuál? En la que usted queda, señor del diablo A usted, alcalde Garrido Le quiero decir que yo no tengo nada que ver con Ricardo Lagos Se lo digo a usted De frente Sin miedo Sin violencia Así que le puedo decir a todos los demás Que el país puede estar tranquilo Se lo digo a usted, señor Garrido Usted que me está viendo Lo que sí pueden decir algunos Lo que sí pueden decir algunos Lo que sí pueden decir algunos Es que tengo uno que otro amigo Y pariente en el Congreso Nacional Oiga, dígame usted Con estos parientes del Congreso ¿Qué hace? ¿Están en alguna asociación? ¿Dónde se juntan? Claro, nos juntamos todos los viernes en la noche En la UDI La Unión de Diablos Independientes Ah, perdón Ahí nos juntamos a jugar el cacho A... A domarnos un vino del casillero mío Después... Después de avanzada la noche Nos vamos donde nuestros amigos del ADC Demonious Corporation Ah, gracias Después vamos al PS Partido Satánico Vamos al PPD Partido por el Diablo Y después terminamos en el PC Partido Cachubo O sea, usted está en todos lados, maravilloso Es que el Diablo... El Diablo está en todos lados La maldad que existe Quiero decirle a mis amigos Que la otra vez se me perdió el poncho Si alguien lo encontró No, me diga Si alguien sabe Dónde el Diablo perdió el poncho Por favor LaTeloyo ArrobaTVN.cl Rodrigo Álvarez Ahí está Si alguien sabe dónde el Diablo perdió el poncho LaTeloyo ArrobaTVN.cl Oiga, dígame una cosa Porque yo estoy revisando su currículum A mí me lo han pasado aquí Un trabajo periodístico serio Ya Ha hecho muchas diabluras usted Muchas cosas Cagadita se ha mandado Oiga, oiga, oiga Pero aquí veo... ¿Usted hizo clase en Harvard? No, la verdad es que lo hice para inflar el currículum Yo solamente hice ayudantía Pero trabajé en Harvard Sí De ayudante Hice muchas cosas Yo he hecho muchas cosas Pero en Chile aquí yo tengo un currículum de cosas que ha hecho increíbles, ¿cierto? Por supuesto Por supuesto Yo, por ejemplo Fui el creador del sistema binominal Porque estaba cansado que siempre ganara los buenos He creado las AFP Las ISAPRE El TAC Es invención mía ¿Quién creen ustedes que le daba cúgenes llenos de mermelada a masco a Margot Cal para que engordara? El diablo El diablo ¿Quién creen ustedes que deprimió el kiwi? El diablo ¿Quién creen ustedes que le arrendó el departamento Rodolfo Navech? El diablo El diablo ¿Quién creen ustedes que creó este programa? El diablo Y ahora, Julio César, me tengo que ir Porque tengo una reunión con mis amigos del colegio de abogados Y, Julio César, nosotros tenemos un trato, un pacto Y algún día, hijo mío, lo tendrás que pagar Y cuando tengas que pagar tu cuenta Llámame, yo tengo los mejores abogados en mi casa Adiós El diablo, señor Eso sí En exclusiva en TVN Lo vamos a estar llamando, señor diablo Maravilloso El diablo, no todos los días nos podemos dar este lujo El diabluro, aléjese Medella Gracias, siga por ahí nomás Pobre diablo Son de usted amigos del diablo, ¿no? Sí A usted le ronda el diablo Tiene el diablo en el cuerpo Es amigo mío No me dejan No me dejan ahora He tenido que entrar en el carril Pero el diablo es mi amigo, Julito Una vez yo hice espiritismo y me dijeron que la quintrala era mi amiga Así que me imagino que el diablo también debe ser mi amigo Somos un grupo ¿Usted le ha tomado fotos al diablo? ¿Vestido? No ¿No? Porque el diablo es una cosa seria ¿Cómo es su relación con el diablo, Álvaro? Donde perdió el poncho, camino a lenga Nunca he tenido mucha onda con el diablo, fíjese Sí, porque además que el diablo es un seudonio que ocupa a Dios cuando quiere hacer alguna maldad Y... ¿Se lo explico o no? ¿No? ¿No? Ya... Nunca, nunca he tenido más... Lo que sí pienso es que como desapareció el infierno, lo declaró Juan Pablo II el año pasado, que en paz descanse Y hace poco el Papa actual desapareció el limbo Entonces no me calza, ¿dónde puede caer el diablo? No, no... ¿Sabes? La verdad es que estamos quedándonos sin nada Sí Porque ¿qué tiene que ver todo esto con que Juanes sea adicto al sexo? Ah, y Ricky Martin dijo hoy día que le gustaba que lo grabara A mí me parece increíble la facilidad que tiene esta gente para ventilar sus intimidades en la prensa Eso es lo único que yo puedo decir, me parece sorprendente ¿A usted no le gusta que se ventilen estas cosas? No, me parece que eso tiene que ver con la vida privada ¿Usted tiene algo que se pueda contar? No, por supuesto, ¿cómo voy a estar criticando a Juanes si no lo estaría criticando si tuviera algo que contar? No, le pregunto, ¿usted eso no tiene nada que contar? No, a mí el sexo no me calienta Pero... ¿Algo habrá que contar? Hay otras cosas que esté caliente Las has contado A ver, Ricardo, ¿qué pasa? Él tiene una adicción a algo, cuéntelo No, lo que pasa es que habíamos leído un pequeño informe sobre el tema de internet y que los hombres Ustedes saben, hay 200 sitios pornográficos que se abren por día ¿Cuántos sitios? 200 por día Y eso se debe a la adicción que tienen los hombres Ahora yo digo que es mucho más económico No hay que ir a un motel Tú mirá la pantalla Sí, claro Es anticida, no hay contagio La mujer no te hace ningún escándalo Porque uno no llega con ningún olor a pachulí No, pero si ese es el problema No, pero si ese es el problema La mujer te hace escándalo porque ya no... No le quedan boletas en el bolsillo No aguanta más Ni ese jabón chico que es tan molestoso Me contó Rodrigo el otro día No, si es verdad Con la toalla Con la toalla blanca A mí se me quedó la peineta, pucha El motel ordinario Hay un caso incluso que salió una noticia en que resulta que hay un actor que está haciendo de Juan Pablo II Y esto sí que es serio, es una película, una miniserie de televisión Y resulta que el actor declaró que no cree en Dios Entonces se nos caen las instituciones Imagínense, si el actor no cree en Dios y va a actuar de Juan Pablo II No, es que... ¿Por quién hace el casting? Claro ¿Qué diría Cristian Campo? ¿Quién hizo el casting? Haciendo del padre Hurtado Y Hussein declara que prefiere ser fusilado si es condenado a muerte Aquí cada uno pide lo que quiere Yo me pregunto, ¿qué derecho tiene un dictador a elegir cómo muere? Todos los derechos ¿Por qué? También hoy día se supo que Winston Churchill quería sentar en la silla a Adolf Hitler sin tener un juicio previo Y yo creo que todo el mundo tiene derecho a su juicio Sí, porque Ricardo Soto no pierde el juicio ¿Sabes que vamos al pulso de la fama? A ver, echemos de una mirada al pulso de la fama ¿Quién debería contar la historia del rugby? ¿Quién va ganando? Sigue ganando Estrada 19% Lili Pérez ¿Por qué? Nadie le interesa a Lili Pérez 52% el señor Estrada 27, casi 28% Más que el rating, nada, 28% ya Oiga, el rating le escriben de Estados Unidos y estamos en horario prime en Estados Unidos Sí, estamos en horario prime en Estados Unidos Qué bonito, mándale saludos a la gente Dígale lo que quieras Oye, excelente programa dice, ¿eh? Así que estamos bien ¡Bravo! 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 Estaba hablando de enfermeras y todo porque vamos a presentar aquí al mejor amigo de Superman Vargas ¿Al mejor amigo de Marcelo Sala? No, 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 no me lo vayan pifiendo porque dicen que él es un doctor suelo ¡Ja! ¿Cómo lo tratan así? ¡Sí! Somos anfitriones ahora... ¡Sí! ¡Del doctor René Orozco! ¡Igencia! ¡Es difícil de tener esta lona! ¿Vosotros? ¿Usted ha ido a galería alguna vez, dos o tres, no? ¡Claro! ¿Usted ha ido a galería alguna vez, dos o tres, no? Sí, con mi hijo, pues. ¿Es difícil de tener esta lona? ¿Pero preguntarás la verdad? ¿Sí? Sí, al lado de los de abajo. ¿Al lado de los de abajo? Claro. ¿Usted dice que Gramer era líder positivo todavía? Sí, claro. ¿Y todavía piensa eso? Claro. Bueno, va a ser positivo cuando una persona ha cambiado a miles de muchachos que cuando nosotros llegamos a la U, habían destruido el metro tren y hoy día hasta los carabineros dicen, se portan bien sus muchachos, doctor, me decían hasta el año pasado. ¿El otro día los criticó un poquito así? Bueno, es que también uno critica a sus hijos cuando actúan mal. A ver, ¿cómo es? Claro. Bueno, es decir, la labor de quien guía, y sobre todo quien ha sido profesor y es profesor todavía de una universidad, es decir cuando las cosas le parecen bien o cuando le parecen mal. Yo creo que haber puesto el teléfono privado de Héctor Pinto, que es una excelente persona, para recibir todos los insultos que recibió, eso es, lo llamé yo por ser peadoso, un mini terrorismo, que ya había empezado con las camisetas de los jugadores contra el señor Sánchez, al cual en cualquier parte que lo ven lo insultan, lo harían y qué sé yo verbalmente. Eso es el comienzo de la falta de respeto, así empieza el terrorismo en todas las naciones. Muy bien. Don René, hoy día está leyendo el diario porque uno es una persona que compra el diario, como la mayoría de los chilenos, leo la tercera y Superman Vargas lo trata de Doctorcillo. Leo las últimas noticias y Superman Vargas lo trata como lo presenté. ¿Qué le acomoda más? ¿Doctor Suelo como es la última noticia o Doctorcillo como es la tercera? Mira, da lo mismo, la gente que llevo 52 años en la Facultad de Medicina, soy profesor titular, he sido presidente de la Federación de Médicos, visa de Héctor elegido por mis padres, el primer trasplante de riñón lo hicimos en el año 68, el único libro de riñón escrito lo escribimos nosotros, la primera central de diálisis la hicimos nosotros, es difícil con Doctorcillo, o sea, haga tantas cosas. Usted me está pateando palcones, ¿por qué no le gusta Sergio Bernabé Vargas? Todos quisieran tener un gerente técnico, un director como Sergio Vargas, que es Superman. ¿Qué equipo no querría tener un Superman? Pero tiene que ser un Superman que estudie. A ver cómo es eso. ¿Por qué? Porque resulta que una persona va a ser técnico, director técnico, y es bueno que todo escuche, se necesita un título, es una profesión, él no lo tiene todavía, está estudiando recién. Y para gerente técnico se necesita un título de administrador de empresas que dan algunas universidades hoy día en instituciones deportivas. Si uno quiere profesionalizar el fútbol, lo que no puede saltarse son los títulos que le exigen las personas. Ahora, cuando una persona no ha entrenado a nadie, podrá haber atajado muy bien como que lo hizo, pero otra cosa es ser entrenador de fútbol, manejar personas, manejar jugadores jóvenes, manejar cadetes. ¿No cree en el instinto? ¿No cree en el punch? Sergio Vargas, un ícono, un ídolo, un hombre que lleva aquel corazón de la U aquí bien puesto. Sí, si el corazón de la U lo llegaban antes que yo llegara y tenían la U destruida, pues también llevar el corazón de la U, pero la U no existía prácticamente. ¿Han sido malagradecidos con ustedes de la Chile? No, no, yo creo que la gente de la U ha sido demasiado afectuosa y cariñosa conmigo. Yo en la calle donde ando, la gente realmente es el tercero. ¿El directorio ahora lo quiere alguien a usted? Yo creo que algunos me quieren todavía. Usted está más solo que la U. Algunos me quieren porque si no, no habría perdido 9 a 1 la elección Lino Díaz con Vargas. Y nueve del directorio votaron en contra. Y el único que votó por Vargas fue el actual presidente. O sea que yo tan equivocado no estoy. Oiga doctor, usted echa de menos su relación con Marcelo Sala. En algún momento, él llegó cuando era chiquitito, usted lo acogió, lo conoció. Pero tenían buena onda. ¿Qué pasó ahora? ¿Se maltratan? Mira, él fue un gran jugador y ha sido. Todavía tiene vestigio, lo vimos en algunos partidos del campeonato recién terminado. Pero... 15 minutos de Sala son 7 días de partido de Pícaro Fernández. Bueno, todo lo que quiera, pero con eso no se ganan los campeonatos. Porque si Sala hubiera jugado más partidos, nosotros habríamos sido después de la Católica el que tenía más puntaje y no estaría Colo Colo ocupando ese lugar al cual la U, sin querer, le dio un salvavidas con motor fuera de borda. ¿Qué le pasó ese día que se clasifica Colo Colo a Colo? ¿Ah? ¿Qué le pasa ese día a usted en su foro interno cuando se clasifica Colo Colo a la Copa de Hidro y a la Uqueda? Porque yo pienso que la U se lo buscó. Porque tú, el primer partido, el equipo de la U se fue a jugar por 50 mil dólares a México y perdió el partido con San Felipe. Sí, sacar el mejor puntaje era muy importante, era un cupo para la Copa Libertadores. Y lo votó, lo votó y perdimos en San Felipe. ¿Por qué? Porque dejamos un equipo de reserva acá. No se puede hacer, o tú tienes que fijarte las metas. Yo creo que hay malas decisiones. ¿Por qué hay alguna inconsistencia? Yo siento, mirándolo desde lejos, por eso está aquí, doctor. ¿Alguna inconsistencia? Por un lado, usted de pronto critica a los de abajo y cuando está de presidente lo apoyó, les dio alas, lo hizo para arriba. Por otro lado, de pronto critica a Lino Díaz y él lo llevó a usted, era un brazo derecho suyo. De pronto critica lo que pasa con Héctor Pinto y usted hizo algo parecido con Sociedad. ¿Qué es lo que pasa ahí? No, no, no. Tú te parece que estás un poco confundido. No, yo seguramente porque me... Con Sociedad nunca hemos hecho. Sociedad renunció. Y él dijo que lo habíamos echado. La Corte Suprema, para que no me crea a mí, dijo que no. Y a la Corte Suprema deberíamos creerle. La Corte Suprema supongo que le creerá. La Corte Suprema nos dio la razón a la U. Por lo tanto, él renunció. De tal manera que Sociedad dejémoslo a un lado. Pero ni siquiera renunció. Los de abajo, igual como mis propios hijos o mis nietos hoy día, si hacen algo bueno, muy bien felicitarlos. Cambiaron, cambiaron muchas veces. Ustedes saben, seguramente, porque siempre las noticias negativas son las que empiezan los noticiarios de televisión, incluso este canal. Pero no dicen, no dicen los 200 muchachos que han aprobado cuarto medio con examen en el Ministerio de Educación. No dicen los 12 muchachos que estudian universidades estatales que han salido de la escuela libre de los de abajo. Yo creo que hay que ponerlo en pauta eso. No, no se dice, no, es que no se dice más que las cosas negativas. Yo creo que la actitud que tuvieron compito algunos de los muchachos... Pero usted, bueno, va a decir las cosas negativas también, doctor. También, pero es lógico. Ya, pero si no, estamos diciendo por eso que estamos hablando. Sí. Feliz, feliz. ¿Pero para qué me invitaste entonces? Feliz, feliz. No, y no estoy arrepentido. No estoy arrepentido, doctor. Yo no soy adulador de los que me invitaste. En primer lugar, los de abajo yo creo que han tenido un cambio, son capaces de estudiar, son capaces de... Usted sabe que el mono y el veto, que son dos líderes los de abajo, que hay de todas las tendencias, son de derecha, entre paréntesis. Eso se hacía el examen de pelo cuando yo estaba presidente para demostrar que no son drogadictos. Fíjate tú. ¿Cuándo iba a conseguir eso alguien, el trastorno social? A mí me decían, estos muchachos, oye, pero ¿quién para el estadio quieren que venga gente de otro planeta? Lo mismo que vienen las poblaciones, pues, en marquinales donde se producen toda clase de problemas. Bueno, y todo ese trastorno social, ¿por qué no se vio, quizás, referido en una candidatura suya? ¿En candidatura de qué? ¿De una candidatura política? ¿No le han ofrecido? No, no, porque yo para conocer cosas suyas ya conocí el fútbol. ¿Sí? ¿Qué dice? No, ¿para qué más? Pero le han ofrecido, ¿no? Sí, me han ofrecido muchas veces, pero yo no... Porque su familia tiene una identidad sí que ejemplar. Sé que su mamá tiene 95 años y va a votar. Mi mamá tiene 95 años y vota... Votó en la elección anterior por la BIN y ahora votó por la doctora Bachelet porque le gusta la doctora. Y no le gusta el otro señor. No le gusta el otro señor porque no le gustan los ojos, los movimientos que hace. Ustedes saben, a los 95 años hay gente que tiene visiones distintas. A mí no me gusta por otras cosas, pero sí. Doctor, es que su familia... No es el caso que hablemos de eso, supongo. Es que su familia hay de todo porque su hijo trabaja con el presidente, su hermano trabajó en el régimen militar. ¿Cómo un poco se vive eso dentro de la familia? Bueno, nos toleramos. Eso pasa en todas las familias. Yo tengo un hijo que me descuidé cuando él era pequeño porque un amigo para hacerme, sacarme, como se dice, hacerme un poco de burla, les regaló un uniforme colo-colo. Y el niño quedó teñido colo-colo. Por eso yo digo, en ninguna familia falta una oveja blanca. Oiga, doctor, oiga, doctor. Doctor, Vargas le dijo de todo y dió. Usted no le dice nada. No, mira, yo a Vargas lo conozco de 13 años. Es una persona absolutamente... Para ser piadoso. Porque quiero ser piadoso hoy día al comienzo del año. Y lo perdoné, ni lo voy a seguir injuria, ni nada. Porque yo soy cristiano. Pero cristiano no es lo que me digo humanismo cristiano. Yo soy cristiano de verdad. Usted es humanista cristiano, ya te pareció el cuento. No, no soy humanista cristiano, soy cristiano. Y no soy dueño de la verdad, ni mucho menos. Pero él es una persona absolutamente que se desequilibra en cierto momento. Como se desequilibró, y están todos los que les gusta el fútbol, cuando fue a patearle, en un partido después de colo-colo, fue a patearle el caballero a los árbitros. Que hizo pedazos ahí. Realmente desquiciado. Y tuve que ir a defenderlo yo en el tribunal, diciendo que había tenido una alteración mental, psicológica, por el cobro que se había hecho. De tal manera que... Espérate, déjame terminarle. Dele nomás. Dele nomás, dele nomás. Dele nomás que yo le tengo que regalar a su nieto. Bueno, entonces, él es desquiciado, realmente se pierde. Entonces, ahora perdió... Yo no tengo contacto con ninguno de la actual directiva. Pero por lo menos son personas inteligentes. Y la prueba está que perdió la votación no es a uno. Nada más que el presidente votó por él. Tú tendrías que invitar a este programa, la próxima vez, al presidente, decirle por qué votó por él. Lo vamos a invitar, doctor. El único. Y por qué invítalo con el señor Barrera al tiro. Lo vamos a invitar. Porque el jefe me conoce. Doctor, sé que este está chocho. Y va a saber más cosas que las que yo te puedo decir. Doctor, sé que este está chocho con su nieto, y le tenemos un regalo. Usted queremos que elija. Sí. ¿Cuál quiere llevarle a su nieto? Nosotros tenemos los dos. ¿Cuál? Usted. ¿Qué elija? ¿Superman o Batman? No, Superman no. ¿Superman no? No. Vaya, ¿le regalamos Batman? ¿Le regalamos Batman? Batman no. Pero este Superman sí que... Sí, es más grande. Maravilloso. Llévese los dos. René Orozco. Maravilloso. Tenemos una polera, doctor. Tenemos una polera con su logo. Mire la banda. Mire la banda. ¿Qué más quiere usted? Me gustaría en azul, porque está muy negra. ¿En azul? Y eso me recuerda a Blanco en el negro. No podemos hablar siempre. Hasta aquí estamos con René Orozco. Claro. René nos recuerda más blanco y negro que azul. Sí. Es que aquí tenemos una moda que es negra, pero mire, toda la... Sin Dios ni Leith van. Don René lo dejo en la censura, porque aquí yo soy un caballero. Don René, váyase bien. Pero él no es Vargas. No, pues... ¡Chau, Don René! Maravilloso, René Orozco. Un personaje. Y nos pauteó, ¿ah? Inviten al presidente, que fue el único que votó por Vargas. 9 a 1. Nos queda mucho, ¿ah? Nos queda algo maravilloso. La verdad es que ellos van a romper su silencio musical aquí en La Tele y Yo. La Tele y Yo es una amante entre los dos. La Tele y Yo. La Tele y Yo. No es sin ahora. Ya ni me vi. Ya ni me vi de la sola estoy. ¿Usted habrá elegido la gente? La tele, vernos a nosotros. ¿O habrá elegido un besito con su señora, unas caricias? ¿Habrá elegido irse a tomar algo afuera, ir a comer? La Tele y Yo. Todos los martes, miércoles y jueves 23.15. Mañana vamos después del debate sociedad. Vamos después, vamos como a las cero horas. Y les quiero contar que en el Pulso de la Fama, les quiero dar esta noticia a Ricarte, María, ya se lo digo. En el Pulso de la Fama ya tenemos ganador. El ganador es el señor Javier Estrada. Javier Estrada se lleva todos los bonos. Y la ganadora es... Mira, ahí está. Y la ganadora es Bernardita Lara. Gracias, Bernardita Lara. Te acabas de ganar un reproductor MP3, Bernardita. Un beso, un beso, Bernardita, que te ganaste. La ganadora es primera. ¿Por qué ganó Javier Estrada? Porque yo soy la ganadora. ¿Por qué ganó Javier Estrada? Porque con esas declaraciones que se manda en la prensa, o sea, todo el mundo va a querer saber qué tipo de relaciones tiene ahí íntimas. Yo creo que el Rumpi sería un picnic, se lo llama. ¿Será un tigre o un gato en la cama, usted cree, Rodríguez Álvarez? ¿Cómo saberlo? Lo que yo no sé es si es animador, es cantante, es macho ibérico. No entiendo. Pero me ganó con primera vuelta. Sí. 22%. Oiga... Que se vaya al carajo. Sí. Gracias, Ricarte Soto. Yo tengo aquí, estoy en un privilegio, quiero un gran aplauso. Rumpi en silencio. Bueno, Denise, Luciano, a ver. ¡Eso! Van a romper el silencio musical. ¿Qué pasa, Denise? Yo le contaba a la gente, hay un Rody muerto del grupo. Hay dos compañeros de ustedes, porque Psycho lo integran. Cuatro personas, dos compañeros de ustedes que están todavía heridos. Hay instrumentos con sangre aún que forma parte de su terapia, quizás, que estén ahí todavía. ¿Cómo se trabaja esto? ¿Cómo se recupera un poco de esta tragedia que les pasó, Denise? Bueno, somos un grupo bastante más grande que solamente la banda. Como tú decías, hay harta gente que nos ha acompañado durante años. Todo nuestro staff, técnico, sonidista, iluminador. Todos, de cierta forma, bien dañados con lo que pasó. Pero, finalmente, como uno siempre tiene que sacar cosas positivas de esto, contentos de que estemos vivos, que hay que seguir haciendo música. Yo creo que estamos en la capacidad de hacer, quizás, la mejor música de toda nuestra carrera, porque esta experiencia siempre deja la intención de ser mejores. Durante varias horas te dieron por muerta. Tu hija lloró en un viaje, está Wynn, tu mamá estaba desesperada. ¿Cómo has vivido después con ellos cuando conversas estas cosas? Está aprendido esto, ¿cierto? Sí. Bueno, la verdad que a mí el hecho, claro, que me hayan dado por muerta, a mí no me afectó porque yo no me enteré. O sea, nosotros estábamos todos en Wynn después del accidente. ¿Y hoy día cuando se conversa? Pero sí es fuerte, sobre todo para la familia. Yo tengo familia que, como cualquier persona, vive fuera de Santiago, otra familia que vive fuera del país. Y es muy fuerte enterarse para alguien confirmando el hecho de que alguien haya fallecido. No quiero verle la parte negligente, porque mucha gente me ha dicho, oye, qué poco ético que la prensa le haya publicado. Yo creo que siempre en estas circunstancias la gente se apresura quizás a dar la primera noticia. ¿Alguna radio emisora se apura? Yo creo, y no quiero... Por la primicia. Claro. Bueno, estamos un poco expuestos. Luciano, hay dos compañeros que están heridos. Hay gente que trabaja con usted en la parte de atrás, tras bambarina de sarco que está en el hospital aún. Hoy día tengo entendido que vamos a hacer un amplac porque no vamos a usar esos instrumentos. Bueno, tú llevas años en la música. ¿Cómo te toca esto, tener a estos compañeros enfermos, estos compañeros que todavía están en el hospital? Bueno, hemos conversado harto. Todo esto en realidad como que te hace acercarte mucho más al equipo de trabajo. Tal como dice Denise, muy bien dicho, nosotros en el escenario somos cuatro, pero detrás de eso somos 12, 15 personas dependiendo del espectáculo. Entonces, esto nos ha hecho acercarnos mucho como personas, la familia, las realidades de unos con otros, etc. Enterarse a veces de cosas que no sabíamos. Así como para hacer la corta, en realidad, la moraleja, en realidad que esto te enseña lo importante que son los compañeros, en realidad que uno solo en realidad nos hace muchas cosas. Trabajar en equipo. Trabajar en equipo se logran grandes cosas. Queremos escucharlo. Sé que le van a dedicar esta canción, compañeros. Lo que van a hacer ahora, de verdad para nosotros un privilegio que rompan ese silencio musical. Aquí en la tele o yo. De verdad, muchas gracias, Denise por venir. Luciano, el escenario de ustedes. Ese aplauso inmenso para el grupo Psycho. ¡Gracias! 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 Lo que mereces. Lo que mereces. Lo que mereces. I, 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 I I, 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 I I, 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 I Pero yo...